Muy buenas, espero se encuentren muy bien el día de hoy, aquí estamos en un nuevo video de Guardian Tales en este video vamos a jugar Cop, estoy jugando ahorita con los integrantes de mi gremio y bueno, estamos aquí jugando esta partida que es bastante interesante que como van a ver voy a usar a Gabriela, ya que Gabriela tiene un buen ataque y buena defensa además de que nos va a dar la grupal de golpe crítico, que va a ayudar mucho a Kamael Kamael con crítico hace bastante daño, si van a llevar a Kamael en modo defensa lleven a un héroe con crítico para aumentar el daño de los Kamael y bueno, la caballera del futuro nos va a ayudar a tirar las ultias más rápido lo cual la va a hacer bastante buena, además de que el Kamael la va a hacer bastante potente y la Gabriela le va a dar el plus extra a la caballera del futuro la cual va a terminar siendo la que va a hacer más daño en esta partida que van a ir viendo como hace, también tenemos que tener en cuenta que en este modo tendremos también beneficios, pero eso varía más en la suerte si hay suerte nos saldrán cosas buenas y no saldrán cosas malas en este cop tendremos también algo bastante especial que es bastante más corto que los cops anteriores ya que en este cop tendremos tres rondas y bueno, eso lo hace bastante rápido y no tan tedioso como lo anterior aquí lo importante es, como están viendo estoy intentando cubrir el lado izquierdo para que no nos destruyan las torres de defensa las cuales son bastante importantes defenderlas ya que estas torres nos van a ayudar principalmente a hacer más daño y poder matar todo más rápido y por eso es bastante indispensable tener por lo menos la mayoría que podamos y para eso hay que evitar los enemigos de bombas que son los que tienen un icono de bomba arriba pero bueno, eso ya lo van a ir viendo aquí ya llegamos a la última oleada que sería la oleada número 3 que como pueden ver aparecen bastantes enemigos bastantes enemigos que atacan y hay que tener cuidado ya que como saben en cop defensa hay enemigos que quitan mucha vida y pueden quitarte toda la vida ya que no tendremos grupales de defensas y no es recomendable llevar grupales de defensa por eso somos bastante frágiles aquí como pueden ver se nos desconectó un compañero y tendríamos ya tres aquí las cosas se complican mucho que van a ir viendo pero podemos resolverlo de una manera bastante sencilla cuando ya aparece el boss hay que tener cuidado ya que este boss es bastante rápido en llegar a la torre llega bastante además de que sus amigos se demoran en llegar y son bastante fuertes también tendremos una cosa bastante fuerte yo cuando llegué aquí pensé que esto nos iba a lograr pero se logró como pueden ver Gabriela es bastante buena ya que ella es ulti en rango lo cual puede matar todo si está agrupado eso nos ayudó bastante en esta parte Gabriela fue bastante importante en esta parte para matar el boss y bueno aquí como pueden ver el boss anda quitando vida nosotros teníamos que matarlo lo antes posible como están viendo y bueno aquí estábamos con toda intentando ganar y al final lo conseguimos y bueno esto sería todo por la noche subiré un video de conquista explicando más a detalle eso y bueno ahorita por la tarde también tendrán un video y nos vemos en el video de más tarde con más